¡Arriba! 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 ¡A la comunidad de González! ¡A la equipota! ¡Ven a bien! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Arriba San Martín! ¡Vean! ¡El grito, el grito! ¡Aguéjotra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El chiñón! ¡Arriba los borrachos! ¡Abre la escopeta! ¡Avera! ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita la baila! ¡Saque, saque sus pasos! ¡Prohibidos! ¡Arriba! Ahí les va otra, ahí les va otra Ahora pues, ahí viene la buena pues Ahí les va esta, ahí para la raza bailadora Que les gustan las chilenas de recreación Como dice, así Nos vamos para Oaxaca Lo vi 25 Para la sierra, dije Y por supuesto A la región Ixteca Allá lo vemos Santa Cruz, Ixtepe San Juan ¡Suscríbete! 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 Para todos los disfrazados El vampiro El grande está Para el bandido La fuerte Me compa el catrín El Joker Ahí está el Joker Pachonqui ¡Ariba, adiós! ¡Ariba, Drácula! ¡La vampira! ¡Ariba, Drácula! ¡Ariba, Drácula! Y dice así ¡Woo! ¡El grito, el grito! ¡Va para todos los examores! ¡No vuelvas, no vuelvas que ya te encuentras! ¡Qué bonito la baila! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Bríquete, bríquete, bríquete! La familia Cruz La familia Díaz La familia González Y toda la familia de San Martín Veras Estamos de fiesta ¡Halloween! La familia Díaz ¡No! ¡Sí, sí! ¡Páro! La familia Díaz ¡Ariba, Drácula! ¡Ariba, Drácula! ¡No! Se va, se va el sabor Hasta cojaca A ver mi compa, venga Vale pues, agarren una agüita, una sovita Hay especiales en la barra Hay especiales en la barra, ok Hay micheladas